Para los colombianos, recibiste en Nueva York, que no sirvan a su familia. Como el río ha cambiado su cauce, como el río ha cambiado su cauce, y el tiempo también se cambió. El balcón ha perdido su avance, porque el millón se modernizó. El balcón ha perdido su avance, porque el millón se modernizó. Hay hombre por dentro. Aurelio Fernández, el millero que mante con lo que viva. De mi parte le puedo decir, de mi parte le puedo decir, que no se escuche el vocor ni en la gaita, estos ritmos que bien aprendí, cuando yo me encontraba en la infancia. Estos ritmos que bien aprendí, cuando yo me encontraba en la infancia. ¡Ay hombre, qué bonito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!